Estoy aquí ante ustedes porque sí, junto con ustedes, aspiramos a llegar a la presidencia de la República. Y con ustedes yo estoy plenamente seguro que lo vamos a lograr. Y sin que parezca jactancia, sin que parezca baña gloria, simplemente con la mayor humildad posible, solamente con ver las caras de ustedes y las de esta mesa que nos acompaña, de un hombre como yo que sabe quiénes son los dirigentes de esta línea porque lo he trabajado, no dejo la menor duda que no solo seré el próximo candidato a la presidencia, sino el próximo presidente de la República. Gracias. 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 Gracias.